Y ahora pasamos a los botados de Yamazá. Allí parece que ya no viven seres humanos, aunque verdaderamente viven seres humanos. Pero me refiero que no viven seres humanos porque en pleno siglo XXI, usted vivir sin agua, sin luz, sin los servicios básicos para que los seres humanos puedan suscitir, pues parece ser que de seres humanos pasaron a otra cosa. Vamos a ver qué nos trae María Cristina Hidalgo de los botados de Yamazá. Residentes en los botados de Yamazá protestaron por la instalación de un sistema de agua potable, el arreglo de las calles y la construcción de áreas deportivas para la recreación de los jóvenes. Una de las principales necesidades que tiene nuestra comunidad es la calle, que están deterioradas, como puedes ver, y que estamos en falta de agua. Yo hace tiempo que vengo luchando atrás a ver si me gestionan una cancha en esta comunidad. Manifestaron que viven en condiciones deprimentes y que carecen de tan apreciado líquido. Aquí somos pobres de agua, infeliz y miserable. Por favor, necesitamos agua porque no tenemos una llave estable. Los niños van sucios a la escuela y como quieran, porque no hay agua. Aunque el agua es de gran prioridad, también demandan la construcción de las calles, porque cuando llueve los caminos vecinales son intransitables. Los moradores en la comunidad de los potables dijeron que llevan años sin el suministro de agua, por lo que pidieron la intervención del presidente Danilo Medina. María Cristina Hidalgo cerrando la semana. Hay que decir que al parecer la gente de los votados de Yamasá están haciéndole honor, desgraciadamente, a su nombre, al nombre de su comunidad, porque en verdad las autoridades lo han dejado así, votados. Bueno, Leo, es lamentable eso. Que la persona o los moradores, los municipios de los votados, necesitan una visita sorpresa del presidente de la República. Espérenle ahí, vamos a una pausa. Parece ser que el presidente Leonardo no se ha dado cuenta de la situación que viven esos seres humanos en Yamasá. Dios me llame de eso ser así, de verdad que sí. Vamos a una pausa y luego retornamos con todos ustedes cerrando la semana.